Este es un mensaje personal para todos los compañeros, sin excepción, que tienen puesta su fe, su fuerza y su convicción en el randazo. O sea, no me dirijo a ninguno de los otros, me dirijo a ustedes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, compañeros, si desafortunadamente, yo sé que me van a lapidar porque no debiera decir esto? O sea, nunca se debe ser previsor públicamente. Las previsiones siempre son secretas. Pero yo voy a romper la regla esa. Yo voy a pensar que a lo mejor no nos va bien, porque la culpa va a ser nuestra. O sea, la culpa no va a ser del enemigo, la culpa no va a ser del adversario, por decirlo. La culpa no va a ser de Scioli si randazo pierde. Escuchen bien, la culpa no va a ser de Scioli si randazo pierde. La culpa va a ser nuestra, que no hemos sabido presentar a nuestro candidato con todas las... de la ley para que triunfe. Porque no hemos tenido la habilidad de transmitir nuestras ideas. Porque no hemos sido escuchados por nuestro candidato. Porque nuestro candidato hasta hoy todavía no nos escucha, no se ha comunicado con nosotros. Somos miles. Yo tengo detrás de mí, detrás de mí, detrás de la camarita, 40.000 personas que me siguen. Y no he podido llegar a hacer llegar en una letra a randazo. Entonces la culpa es nuestra, o sea, vamos a asumirlo a todos, si nos pasa lo que a lo mejor pudiera suceder. Ojalá que no. Pero ¿y si nos pasa? ¿Y si pierde randazo por la impericia, por la tozudez, por lo absurdo de su supuesta... El supuesto dominio de lo absoluto, por su soberbia de no escucharnos? Entonces, yo estoy con ustedes adentro de los que supuestamente pudieran estar en ese momento no deseable. ¿Y cuál es la justificación? ¿Cómo sigue después? Yo no tengo la solución. Ni siquiera se me ha ocurrido pensarla. ¿Qué pasa el día después de las PASO? Pero también está ahí, ¿eh? Está esa espada de Damocles sobre nosotros. Y lo único real de todo eso, si llegara a ocurrir lo impensable, no le vamos a hacer la culpa a nadie. La culpa va a ser nuestra. Sí, la culpa va a ser nuestra. Y después, ¿y después cómo sigue? ¿Y después cómo seguimos? ¿Y después vamos a analizar? ¿Después vamos a analizar? Ojalá que no ocurra. Yo apuesto a que no va a ocurrir. Es decir, más, yo estoy casi seguro. Pero... Pero... Entonces, también esto forma parte de la militancia. De que tenemos que decirnos la verdad, aunque la verdad nos duela. Eso es hacer política con la realidad. O sea, si querés guitarrear y... Alvaro Alvaro, podés decirte lo que quieras. Pero hablar con la realidad, con fundamento, y plantear las cosas como se están planteando en este lugar solitario del mundo, a 15.000 kilómetros de la patria, negalo. O que lo niegue cualquiera. Si es que tiene capacidades para negarlo y demostrar que estamos equivocados. Haciendo una previsión como la que estamos haciendo ahora. Transitar... Con paso firme... En la política. Cuando se están... Planteando... Determinantes decisiones. Que pueden cambiar el rumbo de la historia de nuestro país. No es fácil. Y... No muchos lo piensan. Es decir, no lo quieren pensar. O sea, todo el mundo piensa en el triunfalismo. De que van a ganar, cuando ganen, que van a hacer. Pero no piensa que van a... Que van a hacer si las cosas no salen como él lo tiene pensado o como lo tienen previsto. Y... Si hay honestidad. Cuando se otorgan y se dan mensajes. El que es honesto debe... Debe... Tomar a consideración todos los elementos que existen. Y ponerlos en la balanza. Para... No errar. Para no equivocarse. O sea, el poner en la balanza las cosas... Antes que los hechos sucedan. Ya sean... Que nos proporcionen un triunfo extraordinario y limitado. O que nos produzcan un fracaso rotundo. Hay que tener analizado las dos emociones que pueden producir los hechos. Así como hay que tener un proyecto para ganar... Hay que tener un proyecto para perder. O sea, no se crean que solamente los proyectos son para ganar. El dirigente, el conductor, el pensante, el que trata de emitir ideas y lineamientos... No puede ser un iluso. Tiene que ser una persona que maneja la realidad. O sea, esto que se está sucediendo en este momento aquí... No lo van a escuchar en ninguna parte. Porque todo el mundo es el triunfador. El triunfalista. Y sí, todos somos triunfalistas. Y después cuando nos dan el mate... No sabemos dónde meternos. Por eso es que... Eso no indica que vamos a perder ni nada de eso. Sino que indica que hay que agudizar la mente para ganar. Esta indicación, este análisis, estas reflexiones mías en soledad... Es para invitarlos a pensar. Para invitarlos a diagramar una estrategia posible. Para tomar lo que tenemos como realidad. Que en este caso es nuestro candidato. Quienes apostamos por Randazzo. Y tratar de que Randazzo no se equivoque. Pero no sé cómo hacerlo yo porque estoy a 15.000 kilómetros del lugar donde están sucediendo los hechos. O sea, hay un proyecto. No, todavía no lo tenemos claro. O sea, Randazzo no nos ha explicado. Necesitaríamos que un día nos explique qué es lo que va a hacer. Entonces, no nos gusta que nos ignoren. Porque nosotros somos lo que lo vamos a hacer presidente a él. Él no es un rey o un virrey que es mandado por la corona. Lo vamos a hacer nosotros con los votos. Entonces tenemos derecho a que nos explique. O no. O sea, lo vamos a elegir y a votar por la foto. Entonces es muy importante estas cosas. Son muy importantes estas cosas. Que los candidatos, yo no sé cómo. Ustedes que están ahí pueden hacerlo para que les lleguen las ideas. Para que esta gente piense. Para que esta gente sepa de que nosotros no estamos pintados. Que nosotros existimos y que somos los que realmente vamos a consolidar su idea. No es fácil tratar de llegar a la vera del candidato y que nos escuche. Generalmente nunca nos escucha a los que realmente somos su única verdad. Escucha a un grupito alrededor. Que le aplauden y babosamente andan detrás como locos prendidos detrás de él. Pero esa no es su realidad. Esa no es su verdad. Su verdad somos nosotros los inotos desconocidos. Que estamos esperando que nos diga algo. No es necesario que nos vea alrededor suyo. No. Somos los que él no ve. Somos los que estamos oyendo. Que no lo escuchamos. Entonces, si alguno de ustedes, por favor, tiene la capacidad, la posibilidad o la suerte de acercarse a ese núcleo áulido de randazo, explícanle, explícanle que habemos millones de argentinos que queremos saber de él, que nos hable a nosotros, que nos dé un mensaje. No sé si ustedes serán los portadores de este mensaje. Pero me gustaría que fueran. Porque así como yo trato de avanzar en el tiempo, habemos millones que estamos en babia. Y que un día de estos nos van a dar un golpe en la cabeza y nos vamos a ir para agarrar. A ver si todavía se nos da la... A ver si todavía vamos a querer votar a Maza después. O a Macri. Cuidado. Cuidado. A ver si después, desencantado, queremos votar a Maza o a Macri. Por bronca. Se dan cuenta por qué hay que avanzar en el tiempo. Cuidado.